Oye, menos, vamos con la planta. Ya quedan pocos días para la venta extendida del pasado Black Friday. Mira, porque no queremos que te quedes apagado en tuplantapr.com. Compré un inverte de 2000 watts y te llevas el segundo gratis. Así que mire, usted entra a tuplantapr.com. Estoy con Santa, tengo 20 regalos. De la 1 a la 20 hay una sola que tiene el logo de tuplantapr.com. Si usted en su casa me dice cuál es, se lleva la planta. Primera llamada, 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Erna. Erna. De San Juan. Erna de San Juan. ¿Con quién estás en tu casa? ¿Cómo? ¿Con quién estás en tu casa? Bueno, ahora mismo estoy con mi nieta. Erna, de la 1 a la 20, ¿cuál es la caja que tiene el logo adentro? Dime. La 20. ¿La 20? ¿La 20? La 20. Vale, la 20. La 20. Adiós, espérate. Estefari se la llevó. Se la llevó. En la 20, dame otra. Dame otra. ¿Cuál es? La 2. ¿La qué? La 2. La 2. La 2. La 2. El 2 del mundo. Sí. Adiós, espérate. A la 2. A la 2. Sí. Mira, era la 2. Oye, sí. Se lo llevó de la segunda oportunidad, mira. Eso. Se lo llevó. Feliz Navidad. Mi amor, quédate ahí en línea. Quédate en línea. Feliz Navidad. Para tomar tus datos. Adiós, sí. Sáñate, espérate. Ve acá, Adiós. ¿Cómo es? Señora. No te vayas, no canches, no canches. ¿A quién usted está regañando ahí? No, a mi nieta que suba para acá, que estaba en la parquecina y está gritando. Ah, está gritando. Señora, felicidades. Feliz Navidad. Se llevó la planta de tuplantapr.com. Yo voy a una pausa. Vengo ayer. Que lo grite, que lo grite al pueblo. Que lo grite. Se fue la planta. Se fue la planta. Se fue la planta.